En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Tenemos la suerte de concelebrar la Eucaristía con el Padre Osman y vamos a rezar las laudes del miércoles que están en la página 38. Amo Señor tus sendas y me suave la carga, la llevaron tus hombros que en mis hombros pusiste, pero a veces encuentro que la jornada es larga, que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, que el agua del camino es amarga, es amarga, que se enfría este ardiente corazón que me diste y una sombría y honda desolación me embarga, y siento el alma triste hasta la muerte triste, el espíritu débil y la carne cobarde, lo mismo que el cansado labriego por la tarde, de la dura fatiga quisiera reposar, mas entonces me miras y se llena de estrellas, Señor, la oscura noche, y detrás de tus huellas, con la cruz que llevaste, me es dulce caminar. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame que soy un pobre desamparado, protege mi vida que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy amando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. La fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Desbordo de gozo en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me han vuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona, o a una novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará justicia ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia, y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor, y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios, y nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Oremos. Concede, Señor, a los que vivimos oprimidos por la antigua esclavidad, tú del pecado, ser liberados por el nuevo y esperado nacimiento de tu Hijo, Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre, el Señor nuestra justicia. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino, lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde los dispersó, y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Palabra de Dios. Le alabamos, Señor. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, bendito por siempre su nombre glorioso. Que su gloria llene la tierra. Amén, amén. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que nos presenta el Evangelio de hoy nos habla de José como el justo, como aquel que desea por encima de todo hacer la voluntad de Dios. Si José no hubiera sido así, si José no hubiera deseado hacer la voluntad de Dios, y si hubiera dejado o abandonado a sus pasiones, posiblemente había reaccionado de otra manera. La ley judía permitía al esposo o la esposa que sorprendía en el adulterio a su cónyuge, permitía denunciarla. Y si denunciaban a su cónyuge, la ley castigaba a la persona adúltera con la lapidación. María habría fallecido, habría muerto lapidada, y Cristo, por tanto, no habría nacido. Sin embargo, José, que quería hacer la voluntad de Dios, que deseaba no dejarse llevar por sus pasiones, por su ímpetu, sino hacer aquello que el Señor le pedía, meditó en su interior y decidió acoger a María, guardando en su interior el dolor que significaba aquello. Y Dios le respondió, porque él quería hacer la voluntad de Dios, porque él deseaba por encima de todo amar a Dios sobre todas las cosas, Dios le respondió, y le respondió enviando al ángel que le pidió que acogiera a María en su casa. Creo que es importante para cada uno de nosotros imitar a San José en esta virtud, la virtud de la obediencia. Obedecer a Dios porque no hay nada mejor para nuestra felicidad, para nuestra salvación, que hacer la voluntad de Dios. Sabiendo que duele, que cuesta, que muchas veces eso significa negarte a ti mismo y, por lo tanto, ir en contra de aquello que te pide, bien tu cuerpo o bien tus pasiones. Pero que no es lo que el Señor quiere y, por lo tanto, no es aquello que beneficia a tu libertad y a tu salvación. Hacer la voluntad de Dios, escuchar al Señor y, aunque cueste y duela, intentar hacer lo que Él nos pide. Pidámosle a San José que nos ilumine y que nos ayude para hacer siempre aquello que el Señor nos indica. Aunque tengamos que pagar un precio, el precio de la fidelidad a Dios exige esfuerzo, sacrificio, pero merece la pena. ¿Qué debió sentir San José cuando tuvo en sus brazos al niño Jesús, cuando le vio crecer? Es verdad que tuvo que sacrificar sus planes que los tenía y su proyecto de vida que lo tenía, pero el proyecto que el Señor le ofreció era mucho más grande que sus planes humanos. Por eso, fiémonos de Dios, acojamos lo que el Señor nos pide porque, como Pedro le dijo a Cristo, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Puede haber algo más grande y mejor que lo que el Señor nos pide? Seguro que no. Aunque te parezca que sí, aunque tu razón en algún momento te parezca y te indique que sí, en el fondo es que no. Solo Dios es el Señor y solo Él tiene palabras de vida eterna. Acojamos, por tanto, como San José, la voluntad del Señor que llega a nuestro corazón por multitud de cauces, por tu conciencia que te indica que está bien y que está mal, por el cumplimiento de tus deberes que te hace saber cuál es tu obligación, por la voz de tantas personas que pasan por tu vida y que te indican qué es lo que el Señor desea de ti, que seas generoso o que tengas un momento de misericordia con el que se ha equivocado. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor para poder encontrar la felicidad, es decir, el camino de la salvación. Pidamos al Señor que nos dé fuerzas para ser dóciles, como lo fue San José, a su voluntad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de docilidad ante la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente pedimos por los parados, enfermos, familias rotas y víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que luchen por promover leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos también por la Iglesia perseguida, por todos aquellos en manos nuestros que viven en países donde no hay libertad de expresión ni libertad religiosa. Roguemos al Señor. Pedimos también por España y por Europa para que no abandone sus raíces cristianas. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor, por este vino, orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti para que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado su misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu hija Paloma y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Gracias. 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 Página 103. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acuérdate de tu misericordia, Señor, de lo que has prometido a nuestros padres. Oremos. Dios, ayúdanos, Señor, a recibir en tu iglesia el don de tu misericordia y a preparar dignamente las fiestas ya cercanas de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Cómo bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, jura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gracias.